Daniel Ioni, oye, somos libres, en el beat como el pueblo de Israel, de la vez que estaba en cautiverio, a la sexta, expansión, la hacha el mano de hierro, la crucifida va de la mano del pecado, pero fue vencida cuando el fue crucificado, que ese loco no te meta la fecha, dile que tu cabeza no esta hueca. Si tu eres libre, levanta las manos, si tu eres libre, díselo a tu hermano, Cristo te hizo libre, Cristo me hizo libre, ya no te cohibas, vamos a celebrarlo. Si tu eres libre, levanta las manos, si tu eres libre, díselo a tu hermano, Cristo te hizo libre, Cristo me hizo libre, vamos a gritar fuerte en nuestra victoria. A veces parece como si todo se derrumba, como si la vida quisiera mamarte a la tumba, en ese preciso momento recuerdo que queda griso, y yo le creo, aunque no lo he visto. Y es que él puede transformar lo real y lo menos preciado en algo de valor, solo para que usted vea, sino también para que usted le crea. Si tú eres libre, levanta las manos, si tu eres libre, díselo a tu hermano, Cristo te hizo libre, Cristo me hizo libre, ya no te cohibas, vamos a celebrarlo. Si tu eres libre, levanta las manos, si tu eres libre, díselo a tu hermano, Cristo te hizo libre, Cristo me hizo libre, vamos a gritar fuerte en nuestra victoria. Libre, tu me hiciste libre, tu me hiciste libre, libre, señor rota, fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tu me hiciste libre, tu me hiciste libre, libre, señor rota, fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Te rompe las cadenas, te hace un hombre libre, te rompe las cadenas, para que tu vida se equilibre, te rompe las cadenas, la presión te te libera, te rompe las cadenas, hace la carga más ligera. Si tú eres libre, levanta las manos, si tú eres libre, díselo a tu hermano, Cristo te hizo libre, Cristo me hizo libre, ya no te cohibas, vamos a celebrarlo. Si tú eres libre, levanta las manos, si tú eres libre, díselo a tu hermano, Cristo te hizo libre, Cristo me hizo libre, vamos a gritar fuerte en nuestra victoria. De las cadenas, záfate, de cautiverio, escápate, se pudre yugo con la unción, por solo hacer mención, de la sangre de Cristo en la canción. De las cadenas, záfate, de cautiverio, escápate, se pudre yugo con la unción, por solo hacer mención, de la sangre de Cristo en la canción. Somos libres, Cristo, ¿sabes? No importa el género, de la A a la Z, de la libertad, como quieras. Galleriones, mano de hierro, Blaster, expansión.